¡Hey! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy EA Sports lanza dos nuevos jugadores showdown en la sección de SBCs y el día de hoy vamos a analizar a este Wissam Ben Yadder. No estoy seguro de que esta review ve la luz del día en YouTube porque este Ben Yadder honestamente siento que es un poco potencial desperdiciado porque pudo haber sido mejor por el tema de los skills que nos ofrece este Wissam Ben Yadder. Tenemos unos 70 de estatura para este jugador. Work rates elevado, elevado para este jugador que ahorita vamos a ver la stamina a ver qué tanto nos puede llegar a afectar lo de las filigranas que es el tema que me molesta con este Ben Yadder. No es nada malo como 5 estrellas, 4 estrellas, pero pudo haber recibido una mejora de skills como si lo hizo Mateo Wenduzzi. Y estadísticamente este Ben Yadder es perfecto en muchas cosas. Perfecto casi en el ritmo, perfecto en el tiro, perfecto en el triple. Muy buen pase con 96 de visión, 98 de pase corto y 80 de pase largo con 96 bastante bueno de curva. Detalles en el ritmo que no es parejo. Tenemos ahí 95 de velocidad de sprint que estoy seguro que no va a causar ningún problema. Un drible que también es prácticamente perfecto. 4.99 en agilidad, balance, control de balón y regates. 96 bastante bueno de compostura que parece in-game a un 99 desde la versión TOTS. 98 de reacciones bastante top. Y físicamente 87 de energía que se agradecen. Siguen sin ser una stamina top, pero ya es mejor que la stamina que suele tener Ben Yadder. 99 de salto, 81 de fuerza que también pudo haberse visto mejorado. Y 71 de agresividad. Por último, en cuanto a los rasgos para este Ben Yadder, tenemos con estilo, tiro con pie exterior y regateador técnico. Pero bueno gente, sin nada más que decir, vamos a ver si este Wisan Ben Yadder Showdown de 95 puede llegar a ser una carta que valga la pena hacer para craftear de manera gratuita con el 10.85. Y si puede llegar a robar puestos titulares a delanteros meta en FIFA 21. Y bueno gente, ¿qué opino de este Wisan Ben Yadder Showdown de 95? Un jugador que, creo que lo dije en la parte de la intro, se me hace un potencial desperdiciado. Se me hace un SBC que no entiendo. Porque a veces EA tiene esta necesidad de ser un poco irregular con el contenido. Porque con Wenduzzi vimos una mejora, no solamente de stats, vimos una mejora de filigranas. Y no se le da el mismo tratamiento a Ben Yadder. Es un tema que siempre se ha dicho de EA. Lo voy a hacer de una vez. Es un muy buen delantero. Hace lo que siempre ha hecho Ben Yadder mejor que nunca en esta temporada. Y hace cosas muy buenas Ben Yadder. Pero, no entiendo por qué no le dieron una estrella más de filigranas a este jugador. Porque siempre hay este mismo problema con los delanteros que tienen doble cuatro. Y se me viene, como un ejemplo, Samuel Eto'o. Son jugadores que siempre que me preguntan, bro, ¿qué opinas de Samuel Eto'? Yo tengo cosas muy buenas que decir de Eto'o. A mí me gusta mucho. Y lo mismo puedo decir de este Ben Yadder. Es absolutamente letal. Dada las circunstancias correctas para una buena definición. Es letal. La compostura que tiene es letal. La definición, la cinco de pierna débil, la movilidad, el drible, el ritmo. Todo eso hacen que este Ben Yadder sea un jugador que no le puedes dar mucho espacio. Porque lo único que ocupas hacer con Ben Yadder, igual que con un Eusebio, es recibir, girarte y pegarle para meter un gol. Ahora, el detalle con Ben Yadder con las skills es que en un juego muy apretado, en un partido muy apretado, no vas a poder marcar la diferencia con las skills. Y aquí en los cuatro partidos que lo probé en primera división, hubo dos partidos muy, muy cerrados, en los cuales Ben Yadder no destacó tanto. Porque recibir con Ben Yadder, si no puedes girarte y pegarle rápido, o si no puedes hacer un heel to heel, o no puedes hacer algún croqueta cancel, no tienes el espacio, te quedas sin recursos. Y tienes que recibir con Ben Yadder y regresar o abrirla a la banda, lo que sea. Ese es el tema con Ben Yadder, que con otro jugador puede ser un cola de vaca o una elástica, que te puede llegar a marcar mucho la diferencia. Ahí está el detalle con Ben Yadder. Hablando de cosas que me gustan mucho de este jugador, mejoras muy buenas, la distribución me encantó de este Ben Yadder. Es casi, casi un 10. Casi, es muy, muy buena la distribución de este Ben Yadder. Físicamente, con el estilo de química de arquitecto, se nota también bien. No se nota débil, es un jugador que sí, siempre va a medir unos 70, pero aguanta de repente balón contra algún tipo de defensas o laterales. La definición siempre ha sido muy buena con este Ben Yadder. La estamina la pongo como contra, no porque sea mala, depende mucho del planteamiento. Si usas un 4-2-3-1 o juegas con un solo delantero, no va a haber problema con la estamina de este Ben Yadder, se los puedo garantizar. Pero si utilizas una formación con dos delanteros, principalmente la 4-3-1-2, donde tus delanteros tienen mucho recorrido, ahí sí puede haber problemas con este Ben Yadder, por los work rates y por el tema de la estamina, principalmente. Que 87 no es malo, 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 pero tampoco es el mejor con este Wissam Ben Yadder. Es un jugador que por menos de 100 mil monedas lo recomiendo hacer, por lo barato que este va a salir gratis, igual que Wenduzzi. Pero, una lástima que no haya recibido una mejora de skills, porque si hubiera recibido ese doble 5, este Ben Yadder, sería un delantero que sería de los mejores del juego, sin ningún tipo de duda. Y bueno gente, ya para terminar con este video, ¿qué opino de este Wissam Ben Yadder Showdown de 95? Creo que lo dije varias veces en los clips, ni siquiera necesité ser muy... explicar demasiado detalle lo que opino de este jugador, porque yo creo que es fácil entender cuál es el único detalle que tiene este Ben Yadder, que son las filigranas, no es un jugador que sea malo, no es malo. Como Harvey Barnes no es malo, como no es malo Geominzón, como no es malo Samuel Eto'o. Hay muchos jugadores que tienen doble 4 o que no tienen necesariamente las 5 de skills, que son muy buenos. ¿Cuál es el detalle? Que los escenarios más exigentes de Ultimate Team no te van a marcar la diferencia. Cuando el rival te pone dos bloques de 4 en el área, no vas a poder marcar la diferencia tan fácil con este Ben Yadder, como si lo puedes hacer, por ejemplo, con un Messi. Recibes el E1, elástica, a mimir, tiro colocado con la zurda. Con Ben Yadder no puedes hacer eso. Otro escenario con Messi, recibes espaldas, necesitas una aceleración rápida, cola de vaca, tira a primer palo o a segundo palo. No lo puedes hacer con Ben Yadder tampoco, es el único detalle que tiene este jugador, porque es muy bueno, es muy letal, es muy rápido, se mueve riquísimo, pero no tienes esas 5 skills. Y por eso es que le pongo ese rendimiento de 100 en la categoría de Elite 3. Ey, pero ¿por qué a Sané le pones Elite 1? ¿Pero por qué a Ansufati le pones Elite 1? Gente, porque si bien Sané, Ansufati y Gelson Martins puede que no sean mejores que este Ben Yadder en el tema de la definición, tienen las 5 skills. Entonces, en ese tipo de escenarios muy apretados, con Ansufati mínimo puedo hacer la elástica para hacer un tiro que muy probablemente va a meter lo mismo con Sané y Gelson Martins es muy letal y aparte tiene esas 5 de filigranas. Por eso es que a Ben Yadder lo dejó en Elite 3. Es una calificación de Elite 3 que hace mucho no doy, una categoría que hace mucho no doy. Y también para la gente, ¿no? Que dices que a ti te gustan todos los jugadores, hermano. No es que me gusten absolutamente... Bueno, sí, ahorita sí. Ahorita sí, en julio, agosto, septiembre. ¡Claro que me gustan todos los jugadores! Por favor, vean los stats que tiene cada jugador que sale. Vean las características, los stats que tiene. Es imposible que un jugador sea malo. Ahora, han salido muchos jugadores con 5 skills últimamente y por eso es que se ha dado muchísimos Elite 1s en los últimos meses en jugadores ofensivos. Habrá casos en los que un doble 4 también le dé Elite 1, pero son jugadores que van más por banda. Yo no utilizaría a Ben Yadder por la banda porque no lo van a aprovechar al 100%. No va a destacar tanto por banda. Y siendo un delantero con 4 de filigranas, no le puedo dar el Elite 1. Por eso le pongo esa calificación perfecta de 100 en la categoría de Elite 3 y el calidad-precio. Cualquier SBC, cueste lo que cueste, siempre y cuando esté el 10.85, va a tener calidad-precio de 100 porque te va a salir gratis. Hablando de los apartados iduales de este Ben Yadder, en lo que es bueno, es de lo mejor que hay. Ritmo, tiro y drible. Es un jugador que se mueve muy rico, es súper escurridizo, es rápido, desequilibra bien, desborda bien, muy buen posicionamiento y que también es letal. Siempre ha sido letal con la compostura, con la definición y con esas 5 estrellas de pierna débil. La distribución. Un 9 que me vi súper, súper, súper tentado a ponerle 10. Distribuye muy, muy bien el balón a este Wissam Ben Yadder. La única razón por la cual no le pongo el 10 es por el tema del pase largo. Es la única razón por la cual no le pongo ese 10. Y en el físico, 8 decente. No es el mejor 8, tampoco es el peor. Se le nota bien la fuerza con el estilo de química de arquitecto. De repente puede llegar a aguantar balón este Ben Yadder. La estamina es un detalle que en formaciones como la 4-3-1-2 puede llegar a molestar en los últimos minutos. La mejor manera de describir a este Wissam Ben Yadder Showdown de 95 es que es un jugador que es muy, muy destacado en lo que hace bien. Que es la definición, que es la movilidad, que es el drible. Es un jugador difícil de contener. Pero es un jugador que no tiene ese factor diferencial de la 5 de skills. Y ahorita en septiembre, donde todo mundo te defiende muy bien, donde todo mundo te usa una 4-4-2 con dos bloques de cuatro dentro del área, no es suficiente. Obtener cuatro estrellas de filigranas con un delantero necesitas la 5 para marcar la diferencia en esos escenarios complicados, competitivos de FIFA, no va a marcar la diferencia este Ben Yadder. Si no eres alguien que juega a un nivel muy exigente, no te topas contra este tipo de rivales de dos bloques de cuatro hasta atrás, este Ben Yadder te va a destacar mucho porque es de lo mejor en el tema de la definición y la movilidad en FIFA 21. Si les gustó este video no olviden darle like y sobre todo suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierda ningún video que suba en este canal. Gente, la review de Mateo Wenduzzi está en el canal. Muy buen MCD, ahorita top 5 en mi opinión, con un potencial tremendo de llegar a top 2, top 1 MCD del juego por si quieren ir a ver esa review. Ahí está disponible y también les recuerdo que hay directos todos los días a través de Twitch a las 6.7 de la tarde hora México. Los invito a formar parte de esta comunidad y les dejo los enlaces de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Discord, al igual que las redes sociales de Essential Gaming en la descripción del video. Por el video de hoy sería todo y nos vemos en el próximo video.